¿Cómo andás? Lidia Ulrich. Lidia, un día de los más felices de tu vida. Sí, la verdad. Algo esperado hace muchos años. Bueno, llegó el día tan esperado. Contanos, ¿te dieron la posibilidad de hasta elegir el lugar donde vas a vivir? Eso también es emotivo. No sé bien cómo es el lugar, pero elegí el que me pareció. ¿Cómo está conformada tu familia? No, estoy yo sola porque salimos sorteados en el plan sola y después veremos. ¿En este tiempo que alquilabas? Alquilaba, sí, alquilaba. Bueno, dejarte para alquiler ahora. Sí, hasta ahora mío, pero alquiler propio. ¿Tu caso cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo es tu nombre? Carolina Sartori. Carolina, ¿también estás alquilando? ¿Estás viviendo con tu familia? Sí, sí, estoy alquilando con mi mamá y bueno, se dio esta posibilidad y por suerte la ganamos. ¿Tenías fe antes de venir? ¿Rezaste, te encomendaste? Todo hice, todo, sí, sí. Mucha fe y mucha esperanza, sí, sí. ¿Ya te llamaron familiares, amigos? Todos, sí. ¿Todos? Sí, todos los que vieron, sí, sí. Felicitándome, sí. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, por acá, felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Detrás de ese barbijo hay una sonrisa grande, ¿no? Sí, sí, estoy re contenta, estoy re feliz. Bien. Bueno, ¿qué situaciones? La mayoría se emociona mucho porque mucho tiempo a veces alquilando, viviendo en la vivienda de algún familiar. Y es como que es una de las pocas posibilidades que nos toca y bueno, hay que aprovecharla. ¿Y hacía mucho que te habías inscrito? Sí, creo que en los primeros días, sí. ¿En los primeros días? Sí, sí. Bien. ¿Y venías con, digamos, esperanzada en el sorteo? Sí, 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 me tenía mucha fe. Bueno, felicitaciones. ¿Y por acá? ¿Qué tal? Buenas noches. Estoy, que me tiembla el cuerpo. No, no, no puedo, no puedo más. Bien. Esa lágrima que se escapa por ahí es la de tanta gente, ¿no? Que digo, bueno, después de tanto de lucharla llega la posibilidad que brinda un Estado de tener la Casa Pro. Yo creo que después de tanto desearlo, no le quedó otra más que otorgarlo. Seguro, seguro. Sí, estábamos todos en el mismo bolillero, así que era cuestión de suerte. La suerte estaba echada. Abrazaste un rosario hoy. Abracé un rosario, recé tanto, quería estar con mi familia, necesito que me abracen. Porque te juro que cuando salió el número, hasta que no me nombraron, no me moví de la silla. Tantos sorteos que bueno, que... ¿Ya se va, sabe? Ya está acá, ya está acá. Están todos acá. Me abrazaron, me llenaron de besos, así que... Bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. ¿Cómo es tu nombre? Buenas noches. Buenas noches. Virginia Surmiter. Sí, a mí ya quedaban las últimas tres casas y... Bueno, unos nervios, pero lo vi que justo llegó mi nene y me miraba por la rejita y se ve que eso me... Una bendición, milagro hermoso. Bien. Esas lágrimas que estallan en algún momento son las lágrimas de muchos de nosotros, porque, digo, el sueño de la casa propia que se pueda concretar siendo ustedes tan jóvenes, esto también es de mucha felicidad, ¿no? Sí, sí. Yo es el cuarto sorteo que vengo, así que siempre salí suplente ahí raspando y presentía que me lo iba a ganar esta vez. Y así que, nada, feliz, agradecida a toda la gente que sabe que quería esto y feliz, feliz y... No sé, feliz estoy, te juro que sin palabras. ¿Y la familia ya se contactó con ustedes? ¿Ya pudieron hablar? ¿Ya pudieron hablar de celular? Yo no pensaba que sonaba, pero la verdad que no miré. Y bueno, ya estamos pensando, bueno, que... ¿Cuándo es la mudanza? No, y que tengo el perro que mi mamá estaba esperando porque ahí tenemos, vamos a tener patio y ahora no teníamos, entonces vamos a tener nuestro perrito. Muy bien. ¿Cómo está conformada la familia de ustedes? Yo tengo un nene, mi pareja y un nene. ¿Y en tu caso? Y estoy yo y mi hijo. Y tu hija. Y las mascotas. Hijo, Pedro. Muy bien. Y nosotras terminamos la escuela juntas. Y ahora van a ser vecinas. Van a ser buenas vecinas. Bueno, nos puso muy contentos la alegría de todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Yo hace años que vengo esperando porque muchas veces me anoté, después iba a anotarme y decían, no, para grupo familiar, para grupo familiar, viste, yo quedé sola. Porque fue mi hijo, se casó joven y yo quedé sola otra vez. Así que, ¿qué querés que te diga? Estoy re emocionada. ¿Puedo ser indiscreto? Sí. ¿Me decís tu edad? 64. 64. Y a lo largo de estos 64, digamos, alquiler mucho tiempo, me imagino. Sí, sí, sí. Y esa plata que vos notabas que se iba a... No, me hice pagado tranquilamente una casa, viste, con todos los años pagando alquiler. Y bueno, llegó. Bien. ¿La elegiste? ¿Ya la tenías? ¿O la elegiste así? Dame cualquiera, total, es mi casa. Y son todas, viste, son todas... Muevas. Son todas iguales. Un dormitorio son todas iguales. Claro. Los metros, o mejor las otras cambian los metros, viste, pero esas no. ¿Y tenías fe de ganarte la casa? ¿No? ¿Viniste media apichonada? No, no, dije, vine por venir. Yo nunca tuve suerte en nada, viste. Te digo que en los años que tengo nunca gané nada. Bueno, mirá lo que ganaste. Se hizo esperar, pero cuando ganaste, ganaste. Nunca, y siempre me acuerdo, la única vez que gané en la escuela primaria, una pelota. Yo estaba chocha, viste, me había ganado una pelota. Mirá vos, una pelota de goma. Cuando fui a buscarla, estaba pinchada. Así que, fijate, fijate... Venías con mala suerte de chiquita. Fijate vos, ¿no? La suerte. Y bueno, no, la verdad que no, 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 no... Vine, viste, me dije, va. A veces hay que pensar en la mudanza, cuándo la vas a hacer, quién te va a ayudar. Y una vez más, tengo tantas mudanzas, viste, así que... Todos los alquileres que se iban venciendo, a veces, no sé. Ya, prepárate para otra mudanza, porque es el que siempre, viste, me ayuda para mudarme. Tengo tantas mudanzas encima, mirá que... ¿Tiene tu hijo? Sí. Y él vive en... hace tres años le tocó una. Las que están ahí... Ah, sí, en el otro barrio. Detrás del... ¿El hogar? Del hogar. Ahí le tocó una. Bueno, que seas muy feliz en tu casa nueva. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes.